Hola, hoy vamos a aprender a hacer un pastel de mijo. El mijo es un cereal, pero ¿por qué lo hemos elegido para hacer un pastel? Pues porque cuando se enfría se compacta, entonces coge la consistencia con un pastel. Estos pasteles pueden ser dulces o salados, hemos elegido uno dulce. Lo que es importante es tomarlo entre horas, nunca como postre. Muy interesante para embarazadas, para personas con sobrepeso porque reduce grasa y da la sensación de saciedad, para personas que necesitan estimulación para su trabajo intelectual, incluso para deportistas. Este cereal resulta idóneo también para personas con problemas estomacales, así como gases, flatulencias, digestiones lentas. Bueno, los ingredientes que vamos a usar para hacer el pastel son una taza de mijo, 250 mililitros, dos tazas de agua, 250 mililitros cada una y tres tazas de zumo de manzana. Una taza de frutos secos, podéis elegir los que queráis, nosotros hemos metido pasas, nueces, avellanas, almendras, todas troceadas y cuatro orejones de este tipo, también albaricoques secos, troceados en la misma taza. Un poquito de sal y es suficiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.